Chavaca Ese tipito te invita a la esquina del salón Sácale el cuerpo, chamaca, que no te lleve al rincón Y si te invita a la barra, dile que no te interesa Y si te invita a un traguito, que te lo sirva en la mesa Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca, no debes que te lleve al rincón Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca, no debes que te lleve al rincón Y si sales a la calle, y te lo encuentras afuera Cuando lo veas venir, cruzate a la otra acera Y si te pones nerviosa, sería una ingratitud Pues te comería el cerebro, y quedarás loca Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca, no debes que te lleve al rincón Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca, no debes que te lleve al rincón Si tú quieres vacilarlo, tú no le hagas mucho caso Porque para ti ese tipo, siempre será un gran fracaso Échale toda la culpa, y cogerlo a vacilón Pero no dejes de lleve, a la esquina del rincón Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca, no debes que te lleve al rincón Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca, no debes que te lleve al rincón